Música ¡Vengo de raza y de palmera, de campo y de ladiego, de caña y de madera! ¡Y es Miriam Martínez, México! ¡Aguiente como el fuego, soy sangre de mi tierra! ¡No me gustan las palabras que faltan a la verdad! ¡Llevo cantos en el alma de amor! ¡Miriam Martínez! Y siempre con mis pasiones no hay barreras para amar Cuando son los corazones que se quieren de verdad Y te digo ¡Vengo, vengo, vengo de caña! ¡Vengo, vengo, vengo de corazón! ¡Vengo, vengo, vengo en el alma! ¡Ritmo, ritmo, 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 sabor! ¡Vengo, vengo, vengo de caña! ¡Vengo, vengo, vengo de corazón! ¡Vengo, vengo, vengo en el alma! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, sabor! ¡Vengo, vengo, 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 v Vamos a ver, vamos a ver como he gozado, como he gozado, que he gozado con el bebé, con el bebé, el bebé aplica no he regalado. ¡Vamos a ver como he gozado, como he gozado, como he gozado, como he gozado, que he gozado con el bebé! ¡Esa negrita que va caminando! ¡Otra finalista! ¡Tairis Pérez de Cuba! ¡La negra tiene tumbao! ¿Quién es tumbao? Anda derecito no caminas de lao. ¡Y otra de la noche dulce como el melao! ¡Otra como esta yo nunca he encontrado! ¡Ven aquí para poder tumbar ti, porque eres tú la negrita que me hace feliz! Otra no quiero, eres tú, no te me despirás Si sí me muero, no te pasa más que mi corazón Otra no quiero, no te pasa más que mi corazón Si sí me muero, quebran al tecer a mi boca Tiene tumbado, anda mi bechido, no caminas de lado Yo sabía, no te escuché como el de lado Otra como ella, yo nunca he encontrado Esta negrita, tiene tumbado Todo la sigue por su caminado Esta negrita, tiene tumbado Todo la sigue por su caminado Esta negrita, tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Nunca caminas de lado Nunca caminas de lado, de lado Y con música de los jaibas Se presentan los chilenos Juan Luis Urbina Y Leticia Sabonano Voy a nacer conmigo en baño Dame la mano desde la profunda zona De tu dolor diseminado No volverás No volverás Del fondo de la roca No volverás Del tiempo subterráneo No volverás Tu voz enturecida No volverás Tus ojos carabrados Sube a nacer contigo hermano Aquí están los cinco finalistas De México México Miriam Martínez Miriam Martínez Chile Leticia Sabonano Leticia Sabonano Chile Juan Luis Urbina Juan Luis Urbina Colombia Javier Alejandro Ramírez Alejandro Ramírez Cuba Dairis Pérez Dairis Pérez Un aplauso para los cinco Y llegó el momento Llegó el momento